Y aunque seremos imitados, nunca seremos igualados Esa es la idea ¡Zúmbale, primo! Vamos todos a cantar Vamos todos a saltar Todo Chile a celebrar Porque vamos a luchar Vamos todos a cantar Vamos todos a saltar Todo Chile a celebrar Porque vamos a luchar Pero nadie lo creía Que lo íbamos a lograr Pero cuando llegó vuelta Empezamos a soñar Ya nada más de parándula No a las chico a carretear A ponerse los chuteadores Y nos vamos a entrenar Vamos todos a cantar Vamos todos a saltar Todo Chile a celebrar Porque vamos a luchar Porque vamos a luchar Vamos todos a cantar Vamos todos a saltar Todo Chile a celebrar Porque vamos al mundial Arreglando las maletas Porque vamos a luchar Porque vamos a luchar Porque vamos a luchar Todo Chile a celebrar, porque vamos al Mundial. Vamos todos a cantar, vamos todos a saltar, Todo Chile a celebrar, porque vamos al Mundial. ¡Viva España! ¡Soy así! ¡Chao, chao, chao, chao!